Baby sin relao, hoy te voy yo soy abajo Cierra en todas las puertas, la mente está pesado Con ese movimiento tú estás descontrolao Qué grande ese culote se ve de lao Y yo que soy bien aferro, quisiera ser ese maón Pa' estar bien pegado De ese plato todavía no he probado Quiero verlo al frente mío doblado Dime dónde quiere que yo empiece Dónde te lo pongo, no me rete Pa' hacerte toda la nasty que yo me sé A abrir la puerta que el día y nadie no sé A mí me vale madres Este pinche culero es un gacho Pendejo, mora, deja que te toque Pa' que veas lo fácil que yo entró Todo estoy si me quedo Toda el día te como entera Sácalo de la trivia y bebétela como chela Tú eres una chama, mami, cuando te pelees Sieplo de fresa que a mí siempre me altera Baby sin relao, hoy te voy yo soy abajo Cierra en toda la puerta el ambiente está pesado Con ese movimiento tú estás descontrolado Que grande ese culote se ve de lao Y yo que soy bien aferro quisiera ser ese maón pa' estar bien pegado De ese plato todavía no he probado Quiero verlo al frente mío doblado Déjalo, mo' dale, que aquí todo se vale Con todo este hielo en el cuello puede que rivales Te hagas bien insoportable de frente a pedales Si tiro el ancla puede que me encade Si me quedo todo el día te como entera Sácalo de la trivia y bebétela como chela Tú eres una chama, mami, cuando te pelees Sieplo de fresa que a mí siempre me altera que topa Vámonos de una que te hice la cuna Te va a dar hasta que vea la espuma Dentro de la camiona te doy la vacuna Cometelo como si saliste a llena, mami, que te voy a buquear Te llevo a tocar la lana Baby sin relao, hoy te voy yo soy abajo Cierra en toda la puerta el ambiente está pesado Con ese movimiento tú estás descontrolado Qué grande ese culote se baila Y yo que soy bien aferro quisiera ser ese maón Pa' estar bien pegado De ese plato todavía no he probado Quiero verlo al frente mío doblar Controlando desde la Ciudad de México Dímelo IQ, el licorizer Seguimos rompiendo Ja, tra, 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 mauro tembo Dímelo Noel, dímelo Noel, en la pista Dímelo Kinder, dímelo Kinder Dímelo Koya, dímelo Jay, ey, ey, Jay Air Ja, controlando, careco Música 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 Gracias por ver el video.